Hola, bienvenidos a todos. Vamos a realizar el dibujo de una puerta y la vamos a convertir además en bloque. Para ello os he puesto aquí una serie de cotas que nos van a ayudar a realizar el dibujo con precisión. Si AutoCAD puede presumir de algo, es de la precisión que nos permite alcanzar a la hora de dibujar. Y puesto que podemos dibujar con mucha precisión, vamos a hacerlo. Mirad, vamos a empezar realizando este cuadradito de aquí. ¿Vale? Este cuadradito. Entonces le damos a cuadrado. Me pide la primera esquina, le digo esta y me pide la segunda. Le digo que va a ser arroba, se va a tomar como referencia este punto de aquí, el primero. Y se va a desplazar horizontalmente punto uno. ¿Vale? Horizontalmente punto uno. Y verticalmente, le ponemos la coma, se va a desplazar también punto uno. Damos intro y ya tenemos el cuadrado hecho. ¿Veis? ¿Por qué punto uno? Pues por esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser esto mismo, copiarlo. Y para ello, le decimos, venga, pues me pide el objeto. Le digo, venga, no, perdón, el punto base. Le decimos, venga, pues el punto base va a ser este. Y para que esto tenga un metro, lo tenemos que desplazar, pues, punto nueve, o lo que es lo mismo, noventa centímetros. Bien, ¿con esto qué conseguimos? Pues que esta medida se corresponda al desplazarla. Veis, vamos a desplazar estos dos objetos aquí. Y como veis, más o menos coinciden. Bien, pues entonces ahora vamos a tratar otro rectángulo que va a ir desde aquí, desde esta esquina. Nos está pidiendo el primer punto. Decimos que este. Hacia más o menos por aquí tiene que ir, ¿verdad? Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis mejor. Pues vamos a ver, el desplazamiento va a ser horizontal. Desde el punto inicial, que era este. Va a ser de punto 0,5. ¿Vale? ¿Por qué punto 0,5? Mirad, os recuerdo que esta es la medida que nos han dado aquí. Es decir, el ancho de la puerta va a tener punto 0,5. Se va a desplazar horizontalmente, punto 0,5. Pero verticalmente, pues se va a desplazar punto 0,8. ¿Por qué punto 0,8? Porque esa es la longitud que tiene la hoja. Bien, le damos ahora ya... Perdón, aquí hemos puesto punto 0,8, pero ¿qué nos falta? La coma. Se nos había olvidado eso. Importante. Entonces, fijaros, aquí queda la sintaxis de este objeto de dibujo. Le damos intro y ya hemos hecho la puerta. Lo que sería la hoja de la puerta. Tenemos el marco de la puerta, compuesto por estos dos cuadraditos. La hoja de la puerta. Y ahora, en arquitectura, se suele representar el recorrido que tiene la puerta, para diferenciarlo de otros elementos del plano. Bueno, para ello vamos a ir al comando arco. ¿De acuerdo? Y observad que dice precise punto inicial del arco. Nosotros, fijaros que nos da otra opción aquí, la de centro, pues nosotros vamos a optar por darle a la C, con lo cual estamos optando por centro, y le damos intro. Precise punto central del arco. El punto central del arco va a estar aquí, en lo que sería la bisagra, por decirlo así. Me pide ahora el punto inicial del arco, le digo que va a ser S. Y me pide el punto final, y le digo que va a ser este. Y ya tenemos dibujada la puerta. ¿De acuerdo? ¿Veis de qué forma tan sencillita? Bueno, sencillita relativamente. Lo de los cuadrados tiene su historia, ¿verdad? No dejéis de practicarlo, por favor. Bien, vamos a convertir ahora a este bloque, en... A este bloque no, a estos elementos de dibujo, que están todos mezclados, hay cuadrados, hay arcos, hay rectángulos. Vamos a convertir todo este conjunto de elementos de dibujo, de objetos de dibujo, en un bloque. Y para ello, le vamos a dar un nombre. Lo primero, puerta. Va a llamar puerta. Y hay que designar un punto de inserción. El punto de inserción, en el ejemplo, nos lo tiene indicado aquí. ¿Veis? ¿Lo veis ahí? Por eso lo voy a marchar ahí. Pumba, ese sería el punto. Y hay que designarle los objetos. Le hemos dado el nombre, le hemos definido el punto base, y hay que designar los objetos, que en este caso va a ser todo esto. Lo seleccionamos. Me está pidiendo que designe objetos, pero si ya los he designado, ¿a qué está esperando? A que yo se lo confirme. ¿Cómo? Tecleando Intro. Muy bien, pues... Como veis, nos ha generado aquí un iconito. Lo veis aquí. Que es muy similar a este. O lo he dicho de otra manera. Es este, en miniatura. Entonces le damos aquí a aceptar. Ya estaba definido el bloque puerta. Me pregunta si lo deseo redefinir. Le digo que sí. Y ya me ha creado el bloque puerta. ¿Veis? Cada vez que yo pincho en cualquier punto de este bloque, se me activa todo. Seleccionamos todo. Y además nos está indicando con un cuadradito azul. ¿Veis ahí? Este cuadradito azul nos está indicando el punto de inserción. Ya veremos para qué utilizamos el punto de inserción. Muy bien, pues sin más, me despido de vosotros. Os agradezco vuestra atención, como siempre. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.